Un data center es como su nombre indica un centro de datos, gracias a los cuales los datos de empresas, dispositivos tecnológicos y hasta nuestros teléfonos móviles son almacenados para consultarlos o modificarlos posteriormente. Los servidores en los que se albergan estos datos se mantienen en un entorno que posibilite su funcionamiento óptimo. Costa Rica ha sido líder a nivel latinoamericano, a nivel continental inclusive en el desarrollo de centros de datos de alto nivel. Costa Rica cuenta con más centros de datos certificados por el All Time Institute, inclusive México y para el mercado que tenemos. Costa Rica ha apostado por un alto estándar tecnológico y de nivel mundial. La cumbre recibirá a prestigiosos conferencistas internacionales como Mayra Mondros, ejecutiva del Programa para Misiones de Vuelo de la Dirección de Misiones Científicas de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA. Cristiana Figueres, exsecretaria ejecutiva de la Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP21. Y la doctora Mónica Araya, colaboradora de programas ambientales de la ONU y fundadora y directora ejecutiva de Nivela, un centro de gestión en desarrollo y sostenibilidad de Costa Rica. La tecnología de centros de datos está consumiendo mucha energía y va a seguir consumiendo mucha energía en los próximos años. Entonces es vital, es vital sentar todos los esfuerzos a nivel regional, a nivel país, para garantizar tecnología sostenible y sobre todo amigable con el ambiente. En su séptima edición, que tendrá lugar en el Centro de Conferencias del Hotel Wyndham Herradura, desde las 8 de la mañana, el DC Summit Latinoamérica reunirá a 44 empresas líderes en la industria tecnológica mundial y abordará los siete grandes ejes temáticos asociados a la Cuarta Revolución Industrial, que según investigaciones del Foro Económico Mundial, determinarán la dinámica de la economía digital en los próximos 15 años. Costa Rica tiene que empezar a dar pasos definitivos acá, no podemos quedarnos atrás esperando a que soluciones vengan siempre del Estado. El país tiene que moverse como un conjunto. El tema principal que acaparará la atención del Summit 2017 es la revolución de las energías renovables no contaminantes, el cual contará con un panel de discusión sobre sostenibilidad titulado El viaje hacia una Costa Rica libre de combustibles fósiles en el 2035, con la participación de reconocidos expertos costarricenses e internacionales. El mismo está programado para las 4.45 pm y busca aprovechar la amplia convocatoria que ha consolidado el Summit a lo largo de sus seis ediciones previas para hacer un llamado de atención sobre la urgencia de que Costa Rica no pierda el norte en su objetivo de alcanzar la carbono neutralidad y de avanzar hacia el 2035 en la meta de consolidarse como el primer país a nivel mundial libre del uso de combustibles fósiles. ¡Gracias!